¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En zonas de Putumayo, Caquetá, Guainía, Baupés y Oriente del Amazonas. En la noche capitalina se podrán experimentar temperaturas de 10 grados centígrados y algunas lluvias ocasionales sobre el oriente y norte de la capital. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. En Alerta Naranja se encuentran las principales corrientes de agua que recorren las regiones Amazónica, Andina, Orinoquía y Pacífica. Se advierten posibles incendios forestales en varios departamentos del Caribe y zonas de cultivos y bosques en norte de Santander. Se mantienen en alerta por la alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables del Meta y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.